Se trata de decenas de agricultores afectados por la plaga que redujo a su mínima expresión la producción de leguminosas. Y en verdad estamos endeudados, endeudados con dinero corriendo a rédito y no tenemos paño para descortar. Necesitamos la mano amiga del presidente con nosotros los pequeños productores que estamos en el sótano tirado. Se quejaron de que los recursos dispuestos por el gobierno fueron entregados a dirigentes políticos que nunca han trabajado agricultura. Los recursos que él está poniendo para la recompensación de la pérdida de los productores no está llegando a la mano de los verdaderos productores que perdieron. Lamentaron que las iniciativas gubernamentales a favor del campo no estén llegando a los verdaderos productores. Ellos están muy preocupados porque no se les está resolviendo a los agricultores que en verdad perdieron. Aquí se está hablando de gente que le dieron ya 50 mil pesos y no perdieron medio grano de habichuelas. Porque no le nacieron. Y hubo gente que le dieron ya 100 mil y no sembraron medio grano. El presidente y el ministro de Agricultura tienen que tratar de buscar una solución a la comunidad de Barranca mayormente. Los productores agrícolas de la comunidad de Barranca afirmaron que los recursos destinados por el gobierno para beneficiarles están siendo desviados por lo que reclaman la pronta intervención de las autoridades gubernamentales en ese sentido. El gobierno dice que da tantos millones de pesos para los productores, pero de verdad no llega a la mano del productor que sí necesita. La comunidad Barranca está ubicada en la zona oeste de San Juan de la Maguana y se destaca por la fertilidad de sus suelos para la agricultura y la ganadería. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.